1, 2, 3, le dio Canedo, gol ¡Gol! Faría para Abaurre, Abaurre y el centro Canedo El arquero Canedo se queda con la pelota no improvisado La jera de Independiente Rivadavia en la norte El cabezazo que viene a Cainar Independiente para la contra, Independiente queda para la contra Viene el pelotazo, se va abriendo El jugador Memes Y se la iba a jugar al individual Valtemarín, la tiene Valtemarín Valtemarín en el mano a mano Me pongo en el pie Se viene Valtemarín, Valtemarín, Valtemarín ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!